Muchas gracias, señor Sánchez Cerna. Tiene la palabra el señor Mena Arca. Gracias, presidenta, y buenos días, señor ministro. Mire, el Partido Popular ya anticipó cuál era su modelo educativo con la implantación de una ley, la LOMCE, que pese a contar con el rechazo mayoritario hoy de este Congreso de los Diputados de la Sociedad Española y de la Comunidad Educativa sigue todavía vigente, lo peor de todo es que esa ley promueve un profundo nivel de segregación educativa. Por ejemplo, facilita que los centros educativos puedan segregar alumnos por sexos, es decir, los niños en un colegio y las niñas en otro colegio diferente, y además que eso se haga con dinero público. Pasa, ministro, en muy pocos lugares del mundo civilizado que con dinero público se promueva la segregación por sexos. Eso es machista y responde a un modelo educativo del patriarcado que hoy, gracias a las movilizaciones masivas del 8 de marzo, la sociedad española está rechazando. Ustedes, además, hicieron una modificación ad hoc en la ley para que el Constitucional cambiara su doctrina respecto a estos centros. Pero es que, además, han promovido la segregación religiosa. Imponen, ministro, un modelo educativo saltándose totalmente la laicidad del Estado y la libertad de culto que apuesta por una religión. ¿Cuándo vamos, ministro, a equipararnos a los países más avanzados de nuestro entorno y garantizar que la educación se da en las escuelas y la religión se da en las iglesias? Es difícil, y ¿cómo se lo vamos a pedir a un ministro que se dedica a cantar el novio de la muerte en un acto oficial? Y gracias a su fracaso en Cataluña, con la casilla de la segregación lingüística, no tenemos tan bien instalada ese tipo de segregación en las escuelas que ustedes promovían. No entienden un modelo educativo que hace que una persona de familia andaluza, como soy yo, y nacido en Cataluña, como soy yo, hoy pueda ser bilingüe en las dos lenguas oficiales de mi comunidad. Y ustedes, en lugar de valorar eso como un gran paso hacia la igualdad de oportunidades y la cohesión social, lo que hacen es entrar en una guerra electoralista con ciudadanos, con la escuela como arma arrojadiza. Mire, ministro, nunca ningún gobierno había instrumentalizado tanto la educación como lo está haciendo su ministerio, como lo está haciendo su gobierno. Les importa muy poco trasladar la atención a las escuelas y también les importa muy poco estigmatizar al profesorado. Dejen de ser irresponsables. Dejen en paz a las escuelas en Cataluña. El modelo educativo catalán se tiene que debatir en el Parlamento de Cataluña porque así lo dice la Constitución. Yo le rogaría a la portavoz de Ciudadanos que se aprenda más la Constitución porque las únicas propuestas que en esta comisión ha traído la portavoz de Ciudadanos es la de judicializar la educación. Y eso, ministro, yo les aconsejo que no hagan caso porque les llevan por un mal camino. Pero, mire, señor Méndez de Vigo, la segregación que a mí más me preocupa, porque estoy convencido de que es el principal problema que tiene hoy nuestro sistema educativo, es la segregación socioeconómica, la segregación de origen. Se lo ha dicho, por ejemplo, el informe de Save the Children del pasado mes de abril. Pero, claro, ministro, ¿cómo vamos a combatir en España la segregación educativa si el ministro de Educación en una comisión parlamentaria la niega? Usted la ha negado en esta comisión. Eso es lo que a mí más me preocupa. Somos, ministro, el sexto país de la Unión Europea con mayor segregación escolar, solo superado por los países de la Europa del Este. Desde que ustedes gobiernan, se ha incrementado la segregación un 14,5%. Sus políticas educativas atentan contra la justicia social. Son generadoras de desigualdades. También recoge un informe de la Universidad Autónoma de Madrid que allí donde ustedes han gobernado más tiempo, como es esta región, se convierte en la segunda región de Europa con más segregación. Las diferencias, ministro, no son significativas entre unas comunidades y otras. Las diferencias son muy significativas entre las familias de renta alta y las familias más pobres. Y ya acabo, presidenta, el estudio de Save the Children señala que existe una gran concentración de niños vulnerables en el 46,8% de nuestros centros educativos y que nueve de cada diez de estos centros son centros públicos. También le digo, ya para acabar, ministro, que ya no esperamos nada de ustedes. Ya han demostrado que son incapaces de corregir esta situación. Solo saben generar más problemas. La única solución es que ustedes se vayan. Esperemos que este viernes nadie ponga sus intereses de partido por encima de los del país y consigamos echarlos y construir un sistema educativo diferente. Gracias, presidenta. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Magdalena.